Lucero 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 En nombre de Dios comienzo En nombre de Dios comienzo Porque no había comenzado Ahí lo es, porque no había comenzado, con la señal de la coro, que comience el alabado. ¡Gracias! 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 Alúdreme a los celosos, hace una emergencia que se va a lucero Lucero, 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 lucero Lucero de noche y de hora Por mi cielo no me avisarás de lucero, cuando se vea el mar Lucero de noche y de hora 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 Préstame tu claridad Para que mi pueblo viva Lucero de noche y de hora Lucero de noche y de hora A todos los pueblos libres Lucero de noche y de hora ¡Voy a escuchar mi canción! 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 Gracias.